Esto es una clase de abdominales. La intención no es tener six-pack, la intención es fortalecer el cuerpo y la parte donde se fortalece el cuerpo, que ya vimos donde está el tercer chakra, es justamente manipura, que es el centro del cuerpo, el core, como se dice en inglés. Y para poder tener una espalda fuerte, hay que tener ese centro fuerte. Entonces, vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Es lo mismo, es exploren, pero sin lastimarse. Lo interesante de la vida, como yo en estos lives, lo que estoy haciendo es explorar hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo enfrentar mis miedos. Lo mismo sucede con el yoga. Hay que saber cuándo decir hasta aquí, cuándo me estoy lastimando. El dolor de las famosas agujetas es un buen dolor, porque es un dolor que quiere decir que el músculo se está fortaleciendo. Pero un dolor de articulación o un dolor que pincha, ese ya no es un buen dolor. Y en ese tienen que tener cuidado. Entonces, yo voy a ir haciendo modificaciones de los abdominales, pero ustedes hagan hasta donde puedan. Si ya no pueden hacer el ejercicio que sigue, quédense haciendo el anterior, donde ustedes se sientan bien. O sea, el dolor sí es bueno, sí es un dolor que está fortaleciendo el músculo. Pero el dolor no es bueno, si es un dolor en articulaciones o es un dolor que pincha. Entonces, nuevamente, hagan hasta donde puedan, hasta donde no se lastimen. Siempre pueden regresar a este live, verlo nuevamente e ir viendo cómo se van volviendo más fuertes y cada vez pueden hacer más. Pero lo ideal es empezar donde ustedes se sientan bien, donde no se vayan a lastimar, donde empiecen a sentir que están trabajando y donde pueden empezar a construir. Sería bueno que tuvieran unos blogs a la mano o unos libros gordos, porque vamos a hacer algunas cosas. Ahora, los libros gordos son muy pesados, nos sirven si vamos a empujarnos del piso, si estamos buscando espacio entre nosotros y el piso. Pero no nos sirven si vamos a subir el blog, que vamos a hacer unos ejercicios de ese tipo. Si vamos a subir el blog y lo tenemos que mantener elevado, ahí sí no nos sirven los libros, porque son muy pesados. Entonces, vamos a necesitar los blogs y probablemente los calcetines. Entonces, pues como todos los abdominales nos vamos a recostar, ustedes pueden empezar esta práctica haciendo un saludo al sol. Ya saben cómo hacerlo, pero yo ya me quiero ir de lleno a los abdominales, entonces podrían empezar con un saludo al sol. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que el centro es toda esta parte entre el pubis, las costillas y luego los laterales. Esta es la parte en la que nos tenemos que enfocar. Entonces, vamos a juntar pies y rodillas, vamos a elevar un poquito la cadera y nos vamos a tomar la cadera con las manos y la vamos a empujar hacia abajo, o sea, hacia el otro lado de nuestras costillas, con el objetivo de que el hueso sacro, que es este hueso grande, triangular, en la base de nuestra espalda, quede totalmente recargado en el piso. Al igual que la columna lumbar, se debe eliminar esa curvatura lumbar. Y con esto, esta es la base para todos los abdominales. Siempre tenemos que cuidar que cuando estamos haciendo abdominales, la espalda lumbar y el sacro estén recargados en el piso. Ahora, si son como yo, a lo mejor van a tener el abdomen un poquito flojito. Entonces, tenemos que activarlo. Entonces, recuerden, se activa. Es como he oído que hay maestros que dicen que hay que como que tejer, como que tejer entre los lados y luego del pubis a las costillas. Entonces, toda esta zona la vamos a activar. Entonces, tenemos sacro y espalda lumbar en el piso y toda esta zona activada. Entonces, vamos a llevar las manos atrás de la cabeza y al inhalar, vamos a subir y nos vamos a quedar por cinco tiempos. Dos, tres. Vamos a estar revisando que la espalda esté en el piso, la espalda lumbar, y que esto, que el abdomen, esté hacia atrás, contraído y metido. Luego, al exhalar, regresamos la cabeza. Vamos a hacerlo un par de veces más. Revisen nuevamente espalda lumbar, sacro. Vamos a contraer todo el abdomen y al inhalar, hacia arriba, la fuerza para subirnos viene del abdomen, no del cuello. Contamos cinco tiempos, revisen que tienen el abdomen hacia atrás y hacia arriba, hacia las costillas. Y al exhalar, regresamos. Vamos a hacerlo una vez más. Volvemos a revisar pies activados, mula banda activado también. No se les olvide mula banda. Las pompis también pueden estar activadas. Entonces, vamos a revisar sacro y espalda lumbar. Activamos abdomen y al inhalar, hacia arriba y esperamos cinco tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco. Al exhalar, regresamos. Y eso es perfecto. Pueden hacer ese ejercicio todas las veces que quieran. Si tienen alguna lesión en espalda lumbar, pueden empezar con ese ejercicio. Obviamente, siempre revisando y checando con su doctor si tuvieron alguna lesión importante o si han tenido cirugía. Chequen también primero con su doctor. Pero esta es una manera para fortalecer. Es como la más sencilla y es a la que pueden regresar siempre que estemos haciendo algo más difícil. Se regresa a esta básica. Entonces, volvemos a juntar pies. Volvemos a revisar que la espalda lumbar esté haciendo presión en el piso. Volvemos a contraer el abdomen. Y ahora sí, quienes tengan un bloc, porque este sí es un trabajo difícil con un libro, porque el libro pesa mucho. Entonces, quienes tengan un bloc, pueden extenderlo hacia el frente, que estén alineadas las muñecas con los hombros. Y entonces, contraemos el abdomen y al inhalar subimos, separamos los hombros del piso, contraemos el abdomen y contamos cinco tiempos. Y al exhalar bajamos. Y al exhalar bajamos. Revisamos que todo esté bien fuerte, brazos arriba y vamos a levantarnos y contamos cinco tiempos. Los hombros despegados del piso, dos, tres, cuatro, cinco. Y regresamos. Ahora vamos a llevar el bloc hacia atrás, por arriba de la cabeza. Y lo que vamos a hacer es levantar un poquito, primero las manos con el bloc y luego vamos a levantar el resto del cuerpo. Pero bueno, antes de hacer esto, nuevamente revisamos que la espalda lumbar esté tocando el piso, que tengamos toda el área abdominal activada. Y entonces, levantamos un poquito el bloc del piso y al inhalar, hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y regresamos. Vamos a hacerlo una vez más. Yo creo que no se ve. Mi bloc me va a hacer un poquito más para acá, para que vean. Entonces, nuevamente, pies juntos, rodillas juntas. Revisamos que el sacro, la espalda lumbar, estén en el piso. Activamos el abdomen. Levantamos un poquito las manos. Y ahora sí levantamos el cuerpo con el esfuerzo del abdomen. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhalar, regresamos. Ahora vamos a meterle un poquito más de dificultad. Ahora, si para ustedes esto fue muy difícil, pueden repetirlo y se pueden quedar siempre en el primer ejercicio. No necesitan ir a más. Y solito el cuerpo, les aseguro, solito el cuerpo se va a ir fortaleciendo hasta que ustedes mismas y mismos se sorprendan después de una temporada y digan, ¡Wow! Esto que no lo podía hacer antes, ya lo puedo hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a subir las piernas. Pueden colocar los antebrazos o las manos debajo un poquito de las pompis. Pero asegúrense que la espalda lumbar, que la curvatura lumbar desaparece, es decir, que la espalda lumbar está colocada en el piso. Y entonces, vamos a activar abdomen y vamos a empezar a bajar los pies, pero hasta donde ya no podamos mantener la espalda lumbar en el piso. Es decir, si eso es aquí, ahí es perfecto. Lo que no queremos es que se forme de nuevo la espalda lumbar. Entonces, ahí vamos a exhalar y al traer las piernas, al inhalar. Y entonces vamos a exhalar hasta donde ya no toque la espalda lumbar y vamos a inhalar, a traer las piernas de vuelta. Y eso lo vamos a hacer en cinco tiempos. Entonces, vamos para abajo al exhalar, cuidando la espalda lumbar, tres, cuatro, cinco, inhalamos, regresamos. Y una más al exhalar, tres, cuatro, cinco. Y regresamos. Pueden doblar las piernas y llevar las rodillas al pecho y le vamos a ir metiendo un poquito más de dificultad. Entonces, vamos a estirar las piernas y ahora vamos a levantar la cabeza, pero siempre cuidando todo. Y con la cabeza levantada, vamos a empezar a bajar las piernas al exhalar hasta donde ya no toque la espalda lumbar en el piso. Uno, cinco tiempos y luego al exhalar regresamos piernas y bajamos la cabeza. Vamos a hacerlo dos veces más. Exhalamos. Exhalamos bajando las piernas. Entonces, primero levantamos la cabeza al inhalar y al exhalar vamos a empezar a bajar las piernas y contamos cinco tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhalamos, traemos piernas de vuelta y bajamos la cabeza. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos, levantamos la cabeza y al exhalar bajamos las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhalamos y bajamos la cabeza. Ahora, si se dieron cuenta, esta forma hace como un hueco. En inglés se le llama el hollow body. Es como el cuerpo vacío. Entonces, lo que queremos es justamente que se hunda el abdomen y que no se separe la espalda baja. Eso se puede hacer, este hollow body, también lo podemos hacer con las variaciones del blog que hicimos hace un momentito. Entonces, nada más para que lo vean rápidamente, lo vamos a hacer dos veces con cada una. Entonces, inhalamos hacia arriba los hombros y al exhalar empezamos a bajar las piernas hasta donde ya no tenga contacto la espalda baja con el piso. Nos quedamos un momento así, cinco tiempos. Regresamos al inhalar y bajamos la cabeza. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos, subimos y al exhalar piernas hacia abajo. Tres, cuatro, cinco. Inhalamos y bajamos la cabeza. Recuerden siempre poner atención. El abdomen no se salga. Que el abdomen siempre se meta. Y lo mismo podemos llevar, o hacer un poco para adelante porque creo que no me veo. Este. Y entonces, ponemos, llevamos con un blog, porque acuérdense que un libro esto es muy pesado. Si lo hacemos con un libro es muy pesado. El blog atrás, por arriba de la cabeza. Entonces, levantamos primero el, perdón. Levantamos primero las manos, luego levantamos el cuerpo y al exhalar empezamos a bajar las piernas hasta donde ya no se separen. Cuatro, cinco. Inhalamos, regresamos piernas y bajamos la cabeza. Vamos a hacerlo una vez más. Ya deben estar sintiendo todo el trabajo abdominal. Entonces, vamos a inhalar, levantamos un poco las manos, levantamos el resto del cuerpo y al exhalar empezamos a bajar las piernas. Y contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhalamos, piernas y rodillas al pecho. Pueden ir de un lado a otro. Vamos a empezar a complicar un poquito más las cosas para también provocar una compresión en la parte frontal del cuerpo. Una compresión de todos los órganos abdominales. Porque lo que estamos haciendo es, obviamente, abrir el cuerpo en este hollow body que les platicaba. Pero también la acción contraria de traer las piernas y tratarlas de pegar al cuerpo es, fortalece de igual manera. Estamos haciendo como, estamos trabajando el músculo de manera distinta. Entonces, cuando traemos las piernas al cuerpo es otra forma de fortalecer. Soas, los abdominales no solo son el six-pack. Los abdominales hay muchos, muchos músculos involucrados. Entre ellos el soas. Pero también todos los, todos los laterales. Hay músculos que van por, muy, muy por adentro. El six-pack es solo un músculo que va por fuera. Que realmente no es el que nos da la fuerza. El que nos da la fuerza es el soas, que además conecta las piernas con el tronco. Entonces, es muy importante hacer estos dos movimientos. Tanto abrir, pero también como cerrar, comprimir. Entonces, vamos a hacer también esos ejercicios. Entonces, vamos a recostarnos. Otra vez vamos a revisar que la cadera, que el hueso sacro, no sé, jalamos la cadera. Y aseguramos que el sacro y la espalda lumbar estén en el piso. Comprimimos el abdomen y estiramos las piernas. Entonces, ahora, vamos a inhalar y subimos. Exhalar, bajamos y vamos a inhalar. Y en la inhalación vamos a tratar de llevar lo más que se pueda las piernas a nuestro pecho, pero sin levantar la cadera del piso. Esto es la compresión. Podemos colocar la cabeza en el piso. Otra vez inhalamos y al exhalar bajamos las piernas. Vamos a inhalar y llevar las piernas lo más pegadas al cuerpo que se pueda. Pueden bajar la cabeza. Una vez más, inhalamos, subimos la cabeza, exhalamos, bajamos las piernas, inhalamos, subimos las piernas, las llevamos lo más pegadas al cuerpo que se pueda. Pueden bajar aquí la cabeza y ya estamos haciendo compresión. Doblamos rodillas y llevamos rodillas al pecho. Ok. Entonces ahora, vamos a, no, primero, primero lo vamos a hacer sin el bloc. Vamos a subir las piernas y vamos a hacer tijeras. Ya que tenemos la tijera, vamos a subir la cabeza y vamos a cambiar con mucha calma las piernas. Cambiamos. Y acuérdense de hacer esa compresión. La pierna que está pegada al cuerpo, tratarla de llevar al cuerpo y la otra pierna lo más abajo que se pueda sin perder la curvatura lumbar. Cambiamos. La pierna elevada, hagan el esfuerzo de llevarla al cuerpo lo más que puedan. Una vez más, cambiamos. Traten de llevar esa pierna al cuerpo. Una vez más, cambiamos. Subimos las dos piernas y doblamos y descansamos. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio con un bloc. Y esto nos va a forzar a comprimir un poco más porque la pierna que esté hacia nosotros, vamos a tratar de que toque el pie, el bloc. Puede ser que esto es muy pesado si lo hacen con libros, esto solamente con blocs o tal vez una caja de zapatos. Entonces vamos a elevar las piernas, vamos a elevar el cuerpo con el bloc arriba y vamos a hacer tijera. Entonces la pierna que está pegada a nuestro cuerpo está tocando el bloc y cambiamos. Y cambiamos. Cambiamos. Una vez más. Acuérdense de hacer la compresión. Y suben la otra pierna. Tocan los dos pies, tocan el bloc. Hagan compresión, compresión sin levantar el coccis del piso. Piernas dobladas. Muy bien. Si están haciendo bien los ejercicios, también deben estar sintiendo toda la fuerza en los muslos. Como les digo, el suave es un músculo muy largo que se conecta con las piernas y el torso. Entonces es normal sentir que te queman los muslos. Está bien. El sentir que nos queman los muslos es una buena sensación. Nos despierta un poco, nos despierta el sistema nervioso central. O sea, ¿qué está pasando? Pero está bien. Está bien. Ese ardor está bien siempre y cuando no sea algún desgarre o alguna cosa más grave que les esté sucediendo. Ok. Y vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a volver a hacer este del cuerpo, del hollow body, nuevamente con el bloc arriba para cerrar esta sesión de abdominales. Entonces vamos a levantar el bloc, levantamos el cuerpo y bajamos, bajamos lo más que se pueda sin despegar. La espalda baja, por cinco tiempos, regresamos. Si quieren, pueden llevar los pies al bloc, ya que lo tienen ahí. Doblamos y descansamos. Entonces, bueno, esta es la primera parte de abdominales recostadas o recostados sobre el piso. Hay otra forma de hacer abdominales que involucra el cuerpo, involucra los hombros, que son las famosísimas lagartijas. Con esta hay que tener cuidado, obviamente con las muñecas. Si hay sensibilidad en las muñecas, pues a lo mejor lo que se puede hacer es en lugar de colocar las manos abiertas, se pueden colocar los puños. Pero ustedes también midan, ustedes son sus mejores maestros. Yo solamente les estoy enseñando formas de fortalecer el abdomen, que a la vez nos ayudan a fortalecer la espalda. Entonces, para esto sí se pueden usar los libros, como les había dicho. Vamos a hacer una lagartija elevada, porque cuando elevamos es más fácil. Lo que vamos a hacer es traer una pierna al pecho y levantar. Y vamos a esperar por cinco tiempos, luego regresamos esa pierna y la otra pierna al pecho y también levantar. Tenemos que tener buena alineación en nuestra plancha. Entonces, es muy importante todo esto que les voy a decir, cómo alinear las manos con los hombros. Los hombros deben estar protractados, que es como cuando empujan y no cuando retractan. Protractar es como empujar con el hombro. Entonces, la espalda sale. Obviamente, tenemos que tener esta contracción que estuvimos trabajando hace ratito en el abdomen. Es lo más importante, que no se colapse la espalda lumbar. Esto, yo creo que es un poquito más avanzado. Esto es para si no te duele la espalda, si no tienes problemas, lo puedes empezar a hacer. O una vez que hayas fortalecido tu espalda, tal vez lo puedes empezar a hacer. Entonces, como les decía, van alineadas. Las manos van a la altura de los hombros, van abiertas al ancho de los hombros. Entonces, vamos a protractar, que es como empujar y no vamos a colapsar. Vamos a protractar. Entonces, el abdomen también tiene que estar metido. Peguen sus rodillas, peguen sus pies. De una vez nos ponemos, protractamos. Vamos a tratar de llevar también lo más que se pueda los hombros hacia adelante. Por eso les decía que las personas con sensibilidad en las muñecas, tal vez pueden poner el puño. Pero lo ideal es con la mano, ¿verdad? Porque vamos a intentar llevar el cuerpo hacia adelante, los hombros hacia adelante. Entonces, ya que tenemos esta postura, ya protractamos los hombros, ya contrajimos el abdomen. Podemos ya poner los deditos de los pies y ahora sí elevarnos en una plancha. Entonces, esta es la plancha, bien atentos a esta contracción donde mandamos el hueso púbico a las costillas y los laterales. Entonces, ya estamos aquí y lo que vamos a hacer es traer la rodilla derecha al pecho y elevar el pecho y mandar los hombros hacia el frente. Y ahí contamos cinco tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco. Regresamos, otra vez alineamos, vemos que todo está en orden. Pierna izquierda al pecho, mandamos los hombros al frente, bien pegada esa pierna al pecho. Dos, tres, cuatro, cinco. Colocamos el pie, rodillas y nos vamos a un niño. Podemos dejar las manos en los libros o en los bloques. Y lo vamos a hacer una vez más. Entonces, nos colocamos, protractamos, contraemos las rodillas y los pies juntos, mula banda, ponemos dedos de los pies, arriba en plancha. Rodilla derecha al pecho, hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Volvemos a revisar, postura, que la lagartija esté bien contraído el abdomen. Llevamos pierna izquierda al frente. Uno, hombros al frente. Dos, tres, cuatro, cinco. Regresamos pie, rodillas al piso y nos vamos a descansar en un niño. Vamos a hacer otra serie de ejercicios para el abdomen y esta es Navasana. Y esto viene de Ashtanga Yoga. En Ashtanga Yoga, la primera serie, ya casi al final de la primera serie, se hacen estos ejercicios que son Navasana y elevación del cuerpo. Y para eso se usan los bloques. Cuando nos queremos elevar, levantar, separar las caderas del piso, los bloques nos ayudan mucho porque nos dan espacio. Entonces, vamos a hacer una combinación de Navasana con, vamos a levantar las caderas y para eso sirven los libros y sirven los bloques. La caja de zapatos, pues es no, igual que el ejercicio anterior, se les puede romper. Entonces, vamos a colocar los bloques adelante de nuestras caderas, un poquito adelante. Y nos vamos a ir al bote, rodillas juntas o Navasana, rodillas juntas, pies juntos. Y aquí ya está bien, ya es un bote. La espalda no va tan derecha porque estamos también contrayendo el abdomen. Entonces, esta curvatura se pierde. Entonces, está bien perder la curvatura lumbar. Entonces, ya tenemos aquí uno. Quien quiera un poquito más, puede levantar los pies. Y quien quiera un poquito más, puede estirar las piernas. Y contamos cinco. Tres, cuatro, cinco. Al terminar, cruzamos las piernas, ponemos las manos en los bloques y levantamos la cadera con mucho control y llevando las piernas tratamos de contraernos lo más que podamos como una bolita. Vamos por un segundo Navasana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora cruzamos, pero con la pierna que teníamos atrás, ahora la llevamos al frente y nos compactamos y elevamos la cadera. Seguimos compactando el abdomen y nos sentamos. Siguiente Navasana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cruzamos piernas, elevamos cadera, seguimos compactando el abdomen. Última vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pierna contraria al frente, nos compactamos como una bolita. Arriba, sostenemos. Dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Muy bien. Ahora nos vamos a sentar y vamos a hacer un Pashimottanasana. Recuerden los isquiones haciendo contacto con el piso. Entonces para eso a lo mejor necesitan sacar la carnita hacia atrás. Y vamos a estirar la espalda. Si pueden tomar los dedos de los pies, los dedos gordos de los pies con sus dedos índice y anular. Perfecto. Y si no, donde puedan tomarse y no se van a jalar. La idea no es jalar el cuerpo. La idea es dejar ir al cuerpo. Entonces vamos a inhalar buscando espacio y vamos a contraer el abdomen. Y al exhalar simplemente dejamos caer la espalda. Hasta donde llegue y bajamos la cabeza. Mantengan atención en el abdomen bien contraído, bien hacia atrás y hacia arriba, es decir, hacia las costillas. Y aquí nos quedamos unas respiraciones. Inhalamos, estiramos la espalda, exhalamos y nos vamos a ir al último ejercicio. Este es completamente opcional. Es para el que necesitarían los calcetines. Entonces, hay dos variantes. La variante más sencilla es cuando ponemos la cabeza en el piso. La variante más difícil es sin poner la cabeza en el piso. Entonces, como les decía, esto solo se puede hacer si tienen una superficie lisa. Si tienen, este, no sé, cerámica o madera, como es mi caso, o bambú. Pero si tienen alfombra, sí es muy, muy difícil. Entonces les decía, la más sencilla es la que se hace con la cabeza. Que vamos a, sería colocar la cabeza en la postura de un parado de cabeza, pero no vamos a hacer el parado de cabeza. Vamos a trabajar nada más el abdomen. Entonces, yo tengo una, las últimas dos clases vimos el parado de cabeza, sobre todo en la de, la del chakra de la corona, de la coronilla. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomarnos los codos, quizá a ese ancho tienen que estar los codos en el piso. Y luego se entrelazan las manos, los meñiques no se entrelazan, los meñiques quedan paralelos. Y vamos a colocar la cabeza, la coronilla de la cabeza, y vamos a descansar la parte de atrás de la cabeza en las manos. Y entonces aquí nos levantamos, y la idea de los calcetines es que vamos con el abdomen a mandar los pies hacia atrás, cambiamos a puntas y regresamos. Cambiamos otra vez hacia los deditos, cambiamos a punta y regresamos. Y todo esto lo vamos a hacer con el abdomen, no con el cuello. Y es hasta donde puedan, ¿ok? Hasta donde puedan. Esta es la versión sencilla. Van a sentir cómo trabaja el abdomen y van a sentir también cómo trabajan los muslos. Recuerden que los muslos también son importantes por la conexión con el psoas. Y la más difícil es con las manos, pero a lo mejor a quien le da miedo poner la cabeza, no necesariamente se tienen que elevar tanto como si quisieran ir a un parado de manos. Es más bien trabajar como la lagartija hacia atrás y de nuevo hacia nosotros, pero requiere mucho más fuerza y mucho más control. Entonces, en esta vamos a empujar el cuerpo siempre hacia el frente, cambiamos y traemos las piernas, los pies de nuevo. Y para poder empujar hacia atrás, el cuerpo, los hombros hacia el frente, cambiamos y traemos de vuelta los pies. Entonces, cuerpo hacia el frente para tener el contrapeso y regresamos. Y esta es un poco más difícil porque requiere un poco más de fuerza, porque involucra también las muñecas y se pueden cansar las muñecas. Entonces, estos son algunos ejercicios que se pueden utilizar para fortalecer el abdomen. Yo tengo una rutina diaria de abdominales, porque ahorita lo que quiero es, estoy trabajando muy duro en el parado de manos, entonces tengo una rutina diaria de abdominales, ustedes pueden hacer lo mismo, requiere, es mucho trabajo de cardio, sobre todo estos últimos que hicimos. Y después de eso, a lo mejor pueden hacer alguna rutina, porque esto es muy rápido, los abdominales son muy rápidos. A lo mejor pueden hacer alguna rutina rápida, combinando otras cuestiones de yoga. Pero siempre el trabajo abdominal es buenísimo, porque es el centro, el centro de nuestro cuerpo. Entonces, después de esto, como les digo, ya se pueden ir a Shavasana si quieren, o pueden hacer alguna otra rutina corta de yoga. Yo aquí los voy a dejar por hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!